¡Suscríbete al canal! También se ha desempeñado como Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Estado Y bueno, de eso precisamente vamos a platicar en esta charla de todo su palmares Y sobre todo, pues vamos a meternos un poquito en lo que es la vida personal ¿Qué le gusta? ¿Qué deporte? ¿Qué come? ¿Qué no come? Etcétera, etcétera Pues para saber un poquito más de nuestro invitado el día de hoy Así que le doy la bienvenida, licenciado Ricardo Medina, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien Pues aquí de nueva cuenta en los medios Platicar contigo de lo que hoy seguramente vamos a tratar Y decirte, pues efectivamente seguimos en como servicios públicos y seguimos en esto ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a empezar por el rollo familiar, por el rollo de los hobbies, etcétera, etcétera Me gustaría que me dijeras tu deporte favorito ¿Cuál para ti, para licenciado Medina, es el deporte? El béisbol, es una actividad muy importante, sobre todo para los escenadenses Una actividad en la cual permite la unificación de familias, de grupos Y es una actividad que en el desarrollo es importante toda vez que el trabajo de equipo Que es lo más importante que debemos de promover como servidores públicos también Claro que sí, el deporte pues es una actividad importante dentro de la sociedad ¿Qué tan importante es el deporte para ti? Bueno, eso nos permite fomentar, sobre todo en las familias, en los hogares, sobre todo en los hijos Eso permite que exista más unidad en las familias Sabemos hoy en día los problemas que ha habido en la sociedad Por falta de apoyo hacia los ciudadanos, sobre todo los jóvenes Y eso me motiva a seguir apoyando al área deportiva Toda vez que permite también un desarrollo integral, familiar Que es lo que nos buscamos como servidores siempre Muy bien, fíjate que a lo largo, por lo que comentábamos al principio Desde la entrevista donde te has desarrollado Pues has tenido la oportunidad de servir desde varios frentes ¿Qué te motiva a seguir en esta carrera y en este rollo del servicio? Lo principal es la familia Mis dos hijos de dos años, de cuatro años Me permite seguir fomentando el deporte, como ya comentábamos Y sobre todo ver un futuro próspero para las familias, para los hijos Y es lo que me motiva El principal motivo de trabajar es mi familia Y ver el futuro de todas las familias de Ensenada Fíjate que mencionabas una cosa importante La familia, por ende el ejemplo que le brindamos a los hijos Hablando de ejemplos Licenciado Medina, ¿a quién admiro usted? Bueno, en este momento podemos admirar a muchas personas Entre ellos te puedo dar un ejemplo Mi propia familia, mis hijos que me motivan a seguir trabajando Pero muy especial a nuestro coordinador de bancada En su momento una persona líder En ello motivó a todos los diputados para lograr cosas muy buenas Y sobre todo su capacidad de negociación Que es un tema que nosotros lo hemos visto como coordinador Ahora presidente de nuestro partido Manuel Fabio Beltrones De las cuales es una admiración para nosotros Seguir a un ejemplo como él Continuar sobre todo en un trato tan especial como lo dio En sus acuerdos Y eso permite llegar a muchos consensos De todas las bancadas políticas Y lograr beneficios para nuestro México Muy bien Licenciado, hace un momento en la presentación Solo mencioné un par de las actividades Que usted ha realizado a lo largo de su carrera Platíquenos un poquito más, ahora sí, de viva voz De toda la experiencia en el ámbito político Con la que cuenta usted Bueno, hemos trabajado desde 15 años Como servidor público Desde el ayuntamiento de Ensenada El motivo siempre ha sido el estudio El deporte Trabajar con mi familia Me educó como tal Un icono familiar De los cuales esto ha permitido Que como servidor público Veamos otra etapa Y servir más a la comunidad En ese sentido Decirte que hemos estado trabajando Dentro de la defensa de los trabajadores Como secretario general del sindicato A nivel Ensenada y a nivel Estado Esto permite conocer Más del servidor público Más cercano a la gente Sobre todo En defensa de sus derechos laborales Que es lo que me ha motivado Y estar convencido De que las reformas Que se plantean Hablando en general En lo laboral Llámese reformas de leyes Generales Permita el beneficio De los trabajadores Aquellos que no Nosotros hemos estado siempre luchando Por buscar más logros Sobre todo para el servidor Para el trabajador Y eso me ha motivado A estar también en otro ámbito De funcionario público De los cuales Eso nos permite Como dirigente O como servidor público Tomar una decisión De ambas partes Y buscar siempre la equidad Y logro para todos Fíjese la cantidad De servicios Y de actividades Que ha realizado Pues a lo largo Desde los 15 años Muy muy joven La verdad Platíqueme un poquito Acerca de Uno de los logros Más importantes Yo sé que alguien Como usted seguramente Las metas siguen Y vamos a seguir Alcanzando más Pero hasta el día de hoy ¿Cuál cree que ha sido Su logro más importante? Bueno, ser diputado federal Obviamente me da esa satisfacción De apoyar a más A México en general Estar en comisiones Tan importantes Como la juventud Pesca Sectores primarios En el cual permite Empliar generación de empleos Buscar mayores ingresos Para los ciudadanos Y otro ámbito importante Que es la Que hoy en día Es algo importante El tema De fomentar Sobre todo La economía A través de Desarrollos Turísticos Dentro obviamente De un De un Una comisión Que fue muy satisfactoria Trabajar con ellos Como secretario Que es La de Desarrollo sustentable Esto permite Trabajar Y crear Obviamente Mayores desarrollos En general Para Ensenada Y buscando siempre Y cuidando La naturaleza Muy bien licenciado Fíjese que Nosotros tenemos O vamos a implementar Una práctica A todas las personas Que entrevistemos En este espacio Y es Las famosas Preguntas rápidas O palabras rápidas Yo le voy a mencionar Una palabra Y el juego Consiste en que usted Me tiene que decir Lo primero que piense O el concepto Que le venga a la cabeza De las palabras Que le voy a mencionar ¿Le parece? ¿Comenzamos? Ok, perfecto Pues ¿Qué le parece? Comenzamos con la primera Familia Apoyo Muy bien Apoyo obviamente Como siempre Como ser humano Tener el apoyo De los hijos De la familia Cada paso que se da Usted es consensado Con ellos Comentado con ellos Para dar un paso Como equipo Ok Muy bien Muy bien Ahí le va la segunda pregunta Bueno es de la segunda palabra Ensenada Desarrollo Muy bien Congreso Legislar En apoyo a la sociedad Muy bien Plataforma Ejecución Baja California Vamos buscando Desarrollo en general Relacionado Economía Ok El mar Oportunidades Urgencia El agua en el Senado Ok Muy bien Ok Meta Seguir trabajando Dando el servicio A la comunidad En general Seguir en las gestiones Un tema que me apasiona Es tocar temas No soltarlos Buscar resultados Ejecución Y es lo que busca Es dar una respuesta Inmediata A sus problemas A sus problemas Diarios Que es lo que estamos Buscando nosotros Entonces Es un tema En el cual Como diputado Nos permite Tener las dos partes Tanto de la sociedad Como de gobierno Buscando la gestión Y saber donde ir A tocar puertas Para buscar una respuesta A ese trabajador A ese ciudadano Que está buscando Una respuesta inmediata Por sus legisladores O su gobierno Hablándose de servidor público Ok Muy bien Pues yo creo que Nos fue muy bien En esta actividad De las preguntas rápidas De las palabras rápidas Pues ya para casi casi Finalizar la charla Licenciado ¿Cómo se visualiza Usted en un futuro Inmediato Y a largo plazo? ¿Cómo se ve Licenciado Medina? Bueno Sigue trabajando Como servidor público Apoyando A todos los sectores Un sector primario Laboral Desarrollo Buscando desarrollo Para nuestro Senado Nuestra Baja California Eso nos motiva Diariamente Cada vez que sale Uno a su casa Al mercado A las tiendas A lugares Donde tocamos puertas Hablamos con la gente Diario Todos los días Hacemos política Y es un Mi motivo Más importante Ahorita Es seguir trabajando Para ellos Para la ciudadanía En el ámbito político O hablando De mi trinchera Donde me encuentre Seguir trabajando Para ellos Muy bien Pues finalizamos La charla Licenciado Medina Con algún mensaje Que usted le quiere Dejar a todas las personas Que en este momento Están viéndonos ¿Cuál sería el mensaje Para cerrar La charla del día de hoy? Que seguimos trabajando Como lo ha dicho Mi lema Muy especial Lo nuestro es trabajar Trabajar por el Senado Trabajar por la ciudadanía Seguir apoyando El ámbito En el ámbito En el que nos encontremos Y lo más importante Que cuenten siempre Con un amigo Que va a estar Dándole la mano Para apoyarlo En cualquier circunstancia En la que se encuentre Muchísimas gracias Al programa Y pues haremos En pláticas En otros En otros ámbitos Que esperemos Sean de agrado Para todos Y que podamos Seguir apoyando Y sumándole A las gestiones Que Ensenada Y Ensenada merece Y debe de seguir Buscando mayores Oportunidades Para nuestra gente Pues excelente Licenciado Un placer Haberlo entrevistado De verdad Platicar con usted Y bueno pues Muy pendientes Con lo que tendremos Más adelante Las charlas que siguen Por lo pronto El día de hoy Fue el licenciado Ricardo Medina Aquí completamente en vivo Con nosotros En la sala del show El día de hoy Gracias por ver el video.